Vamos a cantar Solo Creen y para comenzar con las peticiones del Toro. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. ¡Amen! ¡Aleluya! 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 ¡Cuán grande es Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Cantar para tanto haber llamado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar, Señor! ¡Oh, hermano, vamos a cantarles! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar, Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar, Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar, Señor! ¡Oh hermano, vamos a cantar! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! Enfrente de ti ahora, esta noche Dios, para levantar esta ofrenda, bendiga esta ofrenda y multiplicador Padre, bendiga a todos que dan con felicidad, con un sonrisa Dios, ayude a todos esta noche, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestros sinarios en el número 24. En las olas inmensas del grandecido mar, que saltan de mi alma a la pobre embarcación, de rodillas a Cristo, que amé y lloran, del sexo amistad de la mujer de Dios, es Cristo la ronda del andamento, con mal en la venta, mi alma a la pobre embarcación, y мира por siempre con mi superiore. El Espíritu Santo 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 esta alabanza se llama Señor Jesús a cada instante te necesito y Dios me dio la inspiración de ella cuando verdaderamente empecé a darme cuenta de que sin Dios valía yo nada mucho más que un bebé a su madre necesita y más que las plantas al sol necesitan y más que la tierra el agua necesita mucho más a mi Jesús a cada instante yo necesito sin el sol las plantas morirían sin el agua todo un desierto sería en este mundo sin Dios el amor no existiría porque al mismo Dios encarnado no le perdonaron y le quitaron la vida por eso a ti vengo Señor Jesucristo porque a cada instante yo te necesito eres el agua fresca que calma mi ser bálsamo que a mi vida sanó ya mis heridas y tu amor para mí es el combustible que mueve a todos sus hijos sin tu amor mi Jesús soy un címbalo que retiñe y sin tu espíritu no tendríamos vida y sin el sol el árbol frutos no daría sin tu amor que obscuridad solo llanto y clamor se oiría tu grande amor hacia todos tus hijos fue el que te sacó de tu trono de tu trono de gloria te humillaste tanto así alabarle los pies a pecadores para enseñarnos tu amor y enseñarnos a ser más humildes por eso a ti vengo Señor Jesucristo porque a cada instante yo te necesito eres el agua fresca que calma mi ser bálsamo que a mi vida sanó ya mis heridas y tu amor para mí es el combustible que mueve a todos sus hijos en los valios y con este estará pasando nuestro hermano Miguel González ha penado que pierdes gana 45 y con este estará pasando nuestro hermano Miguel González La Biblia 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 La Biblia